La familia tiene que ser un santuario de la vida, donde la vida venga respetada, no solamente en el momento de la concepción, sino cuando va creciendo en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, las personas maduras y después también en la ansiedad. La vida siempre tiene que ser protegida en la familia. El problema más grave de hoy es que los papás ya no caminan juntos, cada uno camina por su lado y lo más triste y terrible es que los papás hoy no acercan a sus hijos a Dios. Y vean los frutos que tenemos, hijos drogadictos, hijos exigentes, hijos comodinos, hijos que exigen más sus libertades y no hacen caso de sus responsabilidades, hijos que abandonan a sus padres cuando ya son mayores y que desprecian a sus abuelos. Queridos papás que están aquí, caminen juntos como la Virgen María, en las buenas y en las malas, y acerquen a sus hijos a Dios. Abuelitos, todos los abuelitos que están aquí, ejerzan bien su vida, vivan bien su vida, enseñen a sus nietecitos, acérquenlos a Dios. Si los papás ya no los acercan a Dios, ustedes acérquenlos a Dios, con una imagen, con una oración, con su buen ejemplo. Todos nosotros hemos nacido de un papá y de una mamá. No hay ningún ser humano que haya nacido de dos papás o de dos mamás. Siempre todos tenemos un papá y una mamá. Y el proyecto de Dios es magnífico sobre la familia. Que un hombre y una mujer se unan por amor y puedan dar frutos en sus hijos, como fruto del amor, que sean fecundos, que los eduquen, que los amen. En la familia debe de haber mucho amor. Y el amor implica perdón, implica comprensión, implica esas cinco virtudes que ya les expliqué y que nos las narra hoy San Pablo. Y también la familia necesita trabajar, necesita luchar. Un día leí una carta de un obispo de Cuba, Monseñor Wilfrido Pino, que escribió a la comunidad de la Arquidiócesis de Camagüey, señalando la importancia de los abuelos en la vida familiar, de la iglesia y de la sociedad en general. En esa carta dice, entre otras cosas, que son muchos los cubanos que aprendieron de sus abuelos a decir, Papá Dios, Gracias a los abuelos, muchos nietos, aprendieron a hacer la señal de la cruz y a rezar el Padre Nuestro y el Ave María. Fueron abuelos los primeros en hablar a sus nietos de la Virgen de la Caridad, patrona de todo Cuba. Gracias a la insistencia de sus abuelos, muchos cubanos están hoy bautizados. Gracias a la paciencia de los abuelos, unos cuantos matrimonios que estaban en problemas graves se han logrado salvar. Gracias al ejemplo personal de los abuelos, los nietos aprendieron a pergonar las ofensas y a dejar que Dios sea quien juzgue. Gracias a la insistencia de los abuelos, unos cuantos nietos se salvaron del aborto. Gracias a la memoria de los abuelos y de las cosas que cuentan, los nietos aprendieron y aprenden a hacer historia, a valorar en su conjunto y a sacar conclusiones. A lo que dice Monseñor Wilfrido, hay que anotar algo más. Con el triunfo de la Revolución Cubana en 1599, se llegó a una constitución de corte comunista, donde se establecía el ateísmo como una especie de nueva religión en la isla. A partir de allí, los padres de familia, en buena parte, se acobardaron frente a un gobierno dictatorial y no volvieron a transmitir la fe a sus hijos y fueron los abuelos, especialmente las abuelitas, quienes se encargaron de la educación de la fe de sus nietos.